Creo que es todo un logro, creo que cada vez se está incorporando más. Es el cuarto jalón que estamos dando en esta historia, ¿cierto? Entonces, cada vez vas creciendo más, se van incorporando. Y vamos a tener 20.000 chicos practicando el deporte educativo a través de la jornada de este año en la escuela. Entonces creo que es importante y, como vos decís, qué mejor verle a un chico que enseñarle todos los valores que le puede y ser como puede hacer el deporte, para que se le incluya para la vida, tanto deportiva como en su vida personal, y a través del deporte que se lo llevamos a la escuela para que lo tengan en la escuela, en un lugar donde practicamos. Y lo bueno es que varios deportes, ¿no? Porque no solamente fútbol, ¿no? Porque realmente vemos que se ha ido agregando la federación y, bueno, tenemos un montón de disciplina. Sí, me arraía porque cuando pasó a firmar el presidente de la federación de fútbol fue uno de los más aplaudidos. Fue uno de los más aplaudidos, pero, viste, ahora hay 17 ya disciplinas distintas que están practicando deporte. Bueno, feliz también es, ¿cierto? Y orgullo sobre todo de poder participar en esta jornada de esténdida y en el deporte educativo, ¿cierto? A través de las distintas federaciones. Como sé que la confederación no se queda quieta, ¿después de esto qué es lo que viene? Bueno, estamos armando, ya te vamos a anunciar, hemos armado un convenio con la Municipalidad de Córdoba para hacer unos cursos de reanimación cardiopulmonar. Ya tenemos el equipamiento, así que estamos viendo cómo ponerlo en marcha y ya en breve te vamos a estar poniendo al tanto. La idea es que en todo gimnasio donde se practique un deporte, la gente que está a cargo de eso sepa como mínimo hacer una reanimación cardiopulmonar, ¿cierto? Y bueno, ir capacitándolo y que eso a través del tiempo seguro después va a ser obligatorio para todos los que tengan la responsabilidad de enseñar un deporte. Te felicito nuevamente y bueno, vos sabés que el micrófono de la 580 Deportivo está a disposición de todo lo que tenga que ver la confederación y todo lo que tenga que ver con el deporte. No, desde ya muchísimas gracias, agradecerte porque yo sé que vos lo tenés en una parte de tu corazón al deporte educativo, te gusta. Gracias por apoyarnos y bueno, como siempre, nos estamos viendo en cualquier momento.